Se anuncia el cambio de directiva dentro de la cooperativa de transportistas del aeropuerto Ante esto, la nueva presidenta Patricia Sosa Leal fue cuestionada sobre los planes que se tiene con esta nueva directiva y si se han encontrado irregularidades durante la entrega-recepción que se está llevando a cabo Además de esto, se anunció el recorte de unidades dentro del aeropuerto a 25 vehículos Pues nosotros, nuestros proyectos es mejorar toda la cooperativa, ponerla más moderna, modernizar todo y tener mejores arreglos con todo el mundo Así es, así es, en eso ya estamos trabajando, en una página web para trabajar y tener todo eso Nosotros somos 50 socios en la cooperativa, ahorita tenemos 37 camionetas y nos recortaron en Azur y ahora vamos a tener 25 vehículos en 15 camionetas y 10 vehículos chicos, carros Así es, eso es lo que estamos haciendo, en eso estamos trabajando en realidad porque son los primeros días que estamos aquí y estamos viendo cómo movilizamos para esa situación Bueno, nosotros no hemos tenido ningún problema en eso ahorita pero no hemos terminado de recibir lo que es la tesorería y las finanzas, en eso estamos Pero hasta ahorita, hasta el momento de todo lo que nos entregaron, no hemos tenido ningún problema con eso Bueno, es una estrategia que nosotros estamos formando porque en realidad las camionetas que van a salir ya son camionetas que debían de salir ya porque ya están vencidas y esas personas son las que van a invertir en los carros chicos, ¿sí? Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado Gracias por ver el video